Hoy, 29 de septiembre, se realiza en Valledupar la primera feria de emprendimiento intercultural de Dusakawi EPSI. Aquí lo que se quiere principalmente es darle la posibilidad a nuestras etnias de mostrar parte de la cultura a través de diferentes obras. Estas son obras de arte realmente que hacen donde está el tejido, donde están los bailes, donde están muchas de las costumbres de nuestros pueblos indígenas transformadas en objetos para que la gente pueda, algunos compartirlos en la casa dándole un uso eficiente, otros que efectivamente quieren como tener un recuerdo de parte de estas culturas. Entonces, quisimos por una parte darle la posibilidad a las etnias de generar un ingreso, un incentivo a la economía. Aquí tenemos productos como la mochila, la panela pulverizada, también comidas para que podamos estar en armonía. Nuestro estante se llama Bienestar Intercultural, ya que nos sentimos bien al comer y nos sentimos bien al portar un producto artesanal porque es hecho con amor y con mucha pasión. ¿Qué precio tiene una mochila, la libra de tomate de árbol, un llaverito o la panela? ¿Qué precio tiene? En estos momentos tenemos tomate de árbol, el kilo a 3.000, los collares los tenemos a 33.000 que son 10 vueltas, la panela pulverizada a 4.000 la libra, la mochila va dependiendo del tamaño y la calidad que puede. Si nos referimos a estas mochilas, vemos aquí que son 300.000 pesos las mochilas. Pues estamos invitando a que puedes venir a comprar, a colaborar a todos estos, porque eso es una artesanía natural, donde se nace la naturaleza y así nacemos nosotros como Yucpa, el pueblo Yucpa. Y por ejemplo esto tenemos pulseras naturales que no se pueden mojar porque ellos permanecen secos. Igualmente con las collares también no se puede mojar, todos son naturales. Y nosotros tenemos precio 9.000 pesos, a 5.000 pesos, a 25.000 pesos, llega el precio hasta 250.000, este es un, ya eso viene occidental, ya no es natural, ya viene occidental estos ganastos. También lo hacemos a manos, todo hecho a manos. Esto es todo, por ejemplo estos carrusos, eso es lo que toque cuando se bailan los indígenas, se bailan digamos en sentierros, se hacen, ellos se consiguen bastante eso para que hagan, eso se toca con canto de indígenas, Yucpa. Eso se toca cuando en sentierros se vaya en sentierros, así se lleva estos frautas para que se acompañe y cantar con los, con el voz de unos. Bueno, me siento muy agradecida por Duzacavi por darnos esta oportunidad y así poder exhibir nuestro producto de emprendimiento que tiene el pueblo huígua dentro de la sierra y las comunidades del pueblo huígua. ¿Con qué, cuáles son tus muestras, cuáles son tus productos? Bueno, tenemos de muestras mochilas tradicionales, plantas tradicionales, mochilas hechas de algodón tradicionales, también traemos el abanico tradicional del pueblo huígua, tenemos llaveritos, todo esto es del pueblo huígua tradicionales. ¿Qué precio tienen las mochilas que tienes en exposición acá? Alrededor hay de precios de 80, 50, de 100, 120, porque son productos naturales hechos 100% a mano.